Felicitar a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea, y a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Es importante lo de Checo porque, como todos saben en lo relacionado con el deporte, no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia, en nuestro país, porque ya Checo ha sido primer lugar en otros países, pero aquí ocupó el tercer lugar. Entonces, muchas felicidades. Todo lo que es deporte, pues hay que impulsarlo, promoverlo y siempre reconocer a los deportistas destacados de México.